Lo que pasa hoy, lo que pasa hoy, una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Empezó en marzo y todavía estamos, termina más o menos los primeros días de diciembre. Bien, ¿qué es lo que se hacía en este taller? Sí, y lo principal que hacen siempre es más artesanal, siempre igual se trabaja lo cognitivo, digamos, es un momento para estar juntos, charlar, y bueno, y lo que más les gusta a todos los participantes es lo artesanal. ¿Cuántas veces a la semana era este taller? Son dos horas, cuatro días a la semana, dividido en los grupos, dos días adultos mayores y dos días personas con discapacidad. Bien, ¿cuántas personas participaron aproximadamente en el año? Y en total de 10 a 15 personas, en total de los grupos. Bueno, Claudia, hoy aquí en un nuevo año del Hospital San José de Diamante. Un año más, un año de mucha historia, el director hizo un reconto de estos 136 años, particularmente soy parte de la historia de los últimos 50, por ser vecina, viví toda la vida en frente del hospital, así que conozco muchísimo al hospital y después mi especialidad fue dedicarme a la salud pública. Así que bueno, contenta por esa cantidad de años, contenta por el capital humano que tiene este hospital, que lo ha mantenido durante tanto tiempo, y contenta también por un proyecto que presenté, que es un hospital nuevo para la ciudad de Diamante, que estamos finalizando un proyecto, un proyecto complejo, pero también colocado en presupuesto para que se pueda concretar. Para la gente que está del otro lado, ¿en qué instancia está hoy el proyecto del nuevo hospital de Diamante? ¿Y cuán importante sería para el departamento tener la infraestructura nueva? El proyecto está terminado, solamente que hay situaciones complejas específicas de algunos sectores, que fue lo que nos hizo demorar, y lo que hoy no te puedo decir que lo puedo atraer y presentar, es la variación de precios. La variación de precios que tiene por el tema de la economía, no se le puede dar un presupuesto final de cuánto va a salir. De todas maneras, está colocado en el presupuesto con un valor estimativo para que se pueda concretar en próximas gestiones. ¿Cómo ve la salud pública en general? Bien, bien para los desafíos que hemos tomado, para una pandemia que nos puso a prueba, que hizo que aquí se pusieran a tono, digamos, en aquellas cosas que nos habíamos quedado. Creo que el tema de la nueva tecnología, la innovación tecnológica también llegó a Diamante, el hospital está muy completo. Como así también está la clínica, porque no tenemos que olvidar que salud pública no es solamente el hospital público, sino que es todo el sistema de salud, tanto público como privado. Creo que Diamante está cubierto en sus necesidades y con una red de referencia y contrarreferencia cuando la capacidad resolutiva de nuestra ciudad no dé, se deriva a la ciudad de Paraná o a poblaciones, digamos, cercanas que puedan resolverlo. Realmente un momento muy emotivo porque es el comienzo de una nueva etapa y la finalización de otra que ha sido muy intensa y que la asumí y la viví con mucha pasión y con toda la dedicación para poder llevar adelante la provincia. Y la verdad que muy contento de poder estar terminando una etapa y comenzar otra, pero siempre teniendo en el norte poder defender los intereses de la provincia de Entre Ríos. Nuestro frente en la categoría de diputados nacionales se impuso por más de tres puntos de diferencia sobre nuestros inmediatos oponentes y esto también nos da la posibilidad de integrar un bloque que representa la primera minoría en la Cámara de Diputados. Pero repito, soy diputado electo por la provincia de Entre Ríos, mi misión es trabajar para que a nuestra provincia le vaya bien, mi misión es trabajar para que Entre Ríos pueda tener la sobre infraestructura que requiere y que necesita, las asignaciones presupuestarias que necesita y estar fundamentalmente al lado de todos los vecinos y a disposición, de la misma manera que lo hice estos ocho años como gobernador. Estamos hablando de un delito de instancia privada por ataque a la integridad sexual de una persona, así que tengo que reservarme todos los datos que se están esgrimiendo en esta causa. Estamos trabajando desde ayer en lo que tengo por intervención del juez, sería 28, 29 y 30. Ayer se hizo la denominación de los jurados, ya hoy temprano se están haciendo las declaraciones, 8.45 empezaron a declarar, así que estamos ya en pleno proceso. Está el estrado al frente, a un costado está la supuesta persona imputada del hecho, con sus abogados defensores, del otro lado está la querella y la parte acusatoria, que en este caso sería la fiscalía que lleva el proceso. En el frente están todo el jurado designado, que fueron 16 personas designadas, 12 titulares, 4 suplentes. Los 4 suplentes no se mueven en todo el proceso porque es para la salida inmediata de las personas cuando tienen alguna emergencia, como ser una salida al baño, por ejemplo. En ese preciso momento son suplantados. Así que las 16 personas presencian todo este desarrollo del juicio. Luego hay una oficina que está la jefa del proceso, que es la que va haciendo las designaciones, y las personas que declaran esperan en un cuartito apartado acá dentro del centro de convenciones. El trabajo nuestro es custodia de la parte acusatoria, es custodia también de las personas que están siendo de testigo y jurado. El personal policial está sin el arma, en resguardo. No así el que está en la parte externa, que sí están armados. Y bueno, durante todo el día va a haber un superior a cargo, que he iniciado en una fecha con el subjefe. Nos vamos a ir rotando por las actividades que tenemos, y durante la tarde también ya tenemos designado otro oficial en jefe. Bien. ¿Esta denuncia de cuándo data? Bueno, el proceso se inicia hace tres años por Fiscalía de San Salvador. A los meses se anoticia a la policía de Entre Ríos, que teníamos un supuesto imputado de un delito de un funcionario policial. Se inició el correspondiente sumario y a la brevedad pasó a tener situación de revista pasiva este señor. ¿Hasta que se resuelva su situación? Sí, porque hasta el día de la fecha, que me conta, porque el sumario viene constantemente aquí a la ciudad de San Salvador, no tiene definición. Está abierto con la situación de pasivo. Este hombre no está trabajando hace más de dos años. Bien. ¿Esto finalizaría mañana, entonces, si ustedes tienen tres días de trabajo aquí? De declaraciones y alegato, hasta el día de mañana. Luego, otra etapa de definición me la va a comunicar el juez que está a cargo. No solo el veredicto, sino también, tal cual, como lo dicta la ley, la acción de la defensa, la representación del acto resolutorio de la defensa. Eso también va a dilatarse un par de días, según lo que haga el abogado defensor. ¡Ale, dale, dale! 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 ¡Ale, dale, 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 dale! ¡Ale, dale, 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 dale! ¡Ale, dale, 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 dale! ¡Suscríbete! 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 Por la tarde sobre todo se nubló, pero igual de todas maneras si hay algún anuncio de lluvias, veremos a ver lo que pasa. 27 grados, la actual temperatura 78, el porcentual de la humedad 27, la sensación térmica y el cielo nublado. Estos son los temas que van a estar acompañándonos en este primer bloque, últimos encuentros del año, el taller de memoria. El próximo día sábado habrá un encuentro de fútbol infantil en Cerrito, juegos motores en plaza de las colonias y más de lo que dejó Intertribus en Cerrito. Últimos encuentros del taller de memoria activa, el jueves cierran con la despedida del año. Fue este otro año, obviamente, de compartir el tiempo destinado para este taller y el trabajo que les proponía la coordinadora del taller, Luz Roldán. Imágenes de, bueno, ya parte final del año. El próximo sábado se lleva a cabo un encuentro de fútbol infantil ya en la parte final del año, fútbol infantil formativo. Cristian Prensit, de la subcomisión de fútbol infantil, precisamente informa sobre lo que va a ocurrir. Bueno, seguramente con las mejores expectativas para este próximo sábado, el fútbol infantil convoca aquí a nuestra localidad a este encuentro donde no hay campeones, sino que todos ganan, ¿no? Exactamente. Hola, Sergio. Sí, este sábado 3 de diciembre, perdón, 2 de diciembre, hacemos el sexto encuentro de fútbol infantil, donde acá la idea es que todos compitan, que todos se lleven su trofeíto, su medalla. Acá no hay, no es modo torneo, es decir que todos van a jugar mínimo 3 partidos, de media hora cada uno de los partidos. Así que 3 partidos mínimos, quizás algunos pueden ser 4 o 5, depende de las zonas. Así que arrancamos el sábado tempranito, tipo 9 de la mañana, porque hay muchos partidos, y terminaríamos entre las 2 y 3 de la tarde. El mecanismo de partido es, empieza a las 9 de la mañana, y cada media hora suena la sirena, ya entra el otro equipo. Y juega media hora, suena la sirena, entra el otro equipo, y así sucesivamente. Ahí tenemos una cancha, son 7 canchas que se van a armar en todo lo que es el predio del Poli. Una cancha para lo que es los más chiquitos, que son las sub 5. Después tenemos 2 canchas para sub 7, 2 canchas para sub 9, y 2 canchas para sub 11, que son los más grandes. Así que van a estar dispuestos ahí en lo que es la cancha central y alrededores. Y bueno, todos los que vengan, todos los clubes y delegaciones, tienen todo el predio del Poli para ocupar, los quinchos, la churrasquera, la sombra que es hermosa. Así que estamos muy ansiosos, rezando y poniendo todo el vela, que no llueva, porque hay pronosticado. Pero bueno, capaz que se arrepiente el meteorólogo y dice que no hay, cambia, que no hay más lluvia, y que se puede hacer, porque sabemos que está complicado. Es más, hace 15 días atrás teníamos un torneo en Bobril, se suspendió por lluvia, pasó el sábado siguiente, nosotros ya teníamos otro compromiso con otro club, así que como tantos otros no pudieron ir. Así que en el caso de que se suspenda, bueno, está la fecha tentativa el sábado 9, pero bueno, hay que ver un montón de cuestiones, si el Poli Deportivo está disponible y demás, si no hay otra actividad en el Poli. Está el predio también para usar, bueno, veremos. Primero vamos a apuntar todo al 2 que se puede hacer. Exactamente, apuntemos todo que se hace el sábado y que lo liquidamos ahí. Exactamente. Bueno, estuvimos charlando ahí con Maxi, que por ahí está más el encargado del tema de los equipos. Tenemos 15 delegaciones confirmadas que vienen, entre clubes, escuelitas de fútbol, que van a participar, estamos calculando entre nuestros equipos, alrededor de 35, 36 equipos confirmados que van a estar jugando entre todas las categorías. Multiplicar a 15 jugadores por cada equipo, tenemos 400, 500 chicos que van a estar dando vueltas ahí en el Poli Deportivo. Bueno, la subcomisión va a estar a cargo de la cantina, que va a haber tortas fritas, obviamente, de tempranito, va a haber papas fritas, hamburguesas, panchos, pebetes, bueno, lo que es gaseosa, girasol, cosas de kiosco. Así que, bueno, vamos a estar ahí armando las canchas del día viernes, si todo lo permite, bueno, y armando la cantina. Así que, bueno, lo esperamos. Vamos a cobrar una mínima entrada para que puedan, para soltar gastos. Tenemos la ambulancia con enfermera, todo lo que dure la jornada. El año pasado me acuerdo que creo que hubo un solo chico por ahí, el tema del calor, ¿viste?, algún decompuesto. El año, el otro año anterior, sí, varios viajes, hizo la ambulancia al hospital. Pero cuestiones de golpes, cosas de fútbol, nada grave, gracias a Dios. Así que tenemos la ambulancia, todo lo que dura la jornada, una enfermera a disposición. Así que, bueno, tenemos todo eso para que vayan y disfruten la familia y los chicos. Exactamente, y si alguno quiere ir a ver también, paga la módica entrada, ingresa y los partidos. Exactamente, la entrada va a salir 300 pesos, arranca a las 9 de la mañana, nosotros ya vamos a estar mucho más temprano, obviamente, para, bueno, solventar varios gastos que tenemos. Y si Dios quiere, la semana siguiente, el martes, miércoles 6, haríamos la fiestita de fin de año de fútbol infantil, que siempre hacemos, que le damos gaseosa y hamburguesa, seguramente a los chicos, y también el premio para ellos. ¿Dónde va a salir esta fiestita? Está pensado en el polideportivo también. Vamos a ver ahí también, por eso, o está el predio, o está el club, el tema que el jueves empieza el nocturno, y seguramente la cantina está ocupada preparando las cuestiones del mismo nocturno. Así que la idea era ir al polideportivo. Bueno, Cristian, lo mejor para ustedes, contento de esta buena convocatoria que se repite y que se mejora. Sí, sí, aparte hay otra cuestión, que se cobra una módica inscripción para los clubes. Nosotros tuvimos en otros torneos y las sumas de cada equipo son bastante elevadas. Nosotros acá cobramos para cubrir lo que es el premio, nada más. Nos sacamos plata para otras cosas. La módica inscripción era de 5.000 pesos, así que nada, es para cubrir el premio y nada más. Así que por eso también recibimos muchos clubes porque veían que era muy accesible y por eso se vinieron. Así que muy contento por ahora, por la alta, es más, estuvimos cerrando ya porque ya no nos iban a dar y íbamos a estar jugando hasta las 4 o 5 de la tarde y tampoco era, se hace muy largo. Y claro, se hace muy largo también. Así que bueno, los esperamos a todos que vayan a participar, colaborar con los chicos, con la familia y ver un rato de fútbol. Gracias, Cristina. No, gracias a vos, Sergio. Muy bien. Este sábado, entonces, una de las actividades está en este sexto encuentro de fútbol infantil con muchos clubes y muchos chicos en el polideportivo de las 9 de la mañana. Plaza Las Colonias, en un encuentro de alumnos de las escuelas 38, 14 y 44, junto a sus docentes, Walter, Ángel y Edgardo, que prepararon distintos juegos, entretenimientos para compartir estos juegos motores en las escuelas de nuestra ciudad. Gracias. 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 Intertribus Chibuchaná Fiesta la traición con la caravana Imágenes de los emprendedores y artesanos Y también tuvimos el acto central En Argentina mueren 6 motociclistas por día 6 de cada 10 motociclistas usa casco Y 4 de cada 10 acompañantes llevan colocado el suyo El uso correcto del casco es lo único que evitará la muerte O daños irreparables en tu cabeza Cuídate, cuidalos, lleva siempre y bien colocado el casco Municipalidad de Cerrito En Entre Ríos cumplimos Porque ordenamos las cuentas públicas, le dimos transparencia y fortaleza al Estado Cumplimos porque hicimos obras que mejoran la calidad de vida de las y los entrerrianos Viviendas, infraestructura energética, de agua y saneamiento Rutas y caminos en todo el territorio Porque reactivamos y modernizamos los puertos Para que nuestra producción salga a todo el mundo y dinamice la economía Cumplimos porque invertimos en ciencia, salud y educación Que son los pilares del futuro que queremos Porque promovemos la creación de trabajo Estamos del lado de nuestros productores e industriales Y cuidamos el bolsillo de las y los entrerrianos Cumplimos porque somos un gobierno de palabra Gobierno de Entre Ríos En Cerrito, El Rafa Materiales para la construcción Todo en cerámicos y revestimientos Sanitarios y griferías La más completa línea en cañerías y accesorios para agua, gas y cloacas Repuestos y accesorios Al momento de construir, El Rafa tiene precios insuperables Destacada calidad, las mejores marcas y atención que se distingue Pida su presupuesto sin cargo y recibirá el mejor asesoramiento Lo fino de la construcción lo encontrará en El Rafa Materiales para la construcción Ahora en su nuevo y remodelado local De Diagonal Comercio 151 Cerrito Con billetera Entre Ríos Ahorrar es más fácil Descargala y empezá a usarla Como consumidor accede a reintegros en tus compras Si tenés un comercio vas a poder mejorar tus ventas Para más información ingresa en Entre Ríos.gov.ar barra billetera Con billetera Entre Ríos Comprar es ganar Gobierno de Entre Ríos Granja La Colonia presenta Granja Ya 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 Ahora podés tener todo eso que necesitas Ya De forma fácil, rápida y súper cómoda Descargá la aplicación Granja Ya a tu celu O ingresá a la web granjaya.com.ar Y accedé a cientos de productos de nuestra granja al instante Elegís, compras y te lo llevamos Aprovechá las ofertas increíbles y promos exclusivas Te lo solucionamos ya Granja Ya Llegamos primero Vos ya lo sabés En verano el aire acondicionado en 24 grados No te olvides de limpiar los filtros Usá la plancha una vez al día La ropa debe estar bien seca para evitar desperdicios de calor Cuando usas el lavarropa No sobrepases la capacidad máxima Y aprovecha el programa económico para lavar poca ropa Descongelá periódicamente la heladera Evita dejar luces encendidas si no es necesario Usá lámparas de bajo consumo Requieren menos energía y duran más Mantén limpios los focos La energía bien usada nos beneficia a todos Y lo principal beneficia a tu bolsillo Y al medio ambiente Es un consejo de la cooperativa de servicio público El Tala Limitada Vení a cargar Quantum El nuevo combustible premium de Action Energy Y llévate un 10% de descuento sin tope Para disfrutar en tu próxima carga Action Energy Vení a donde vamos El verdadero helado tiene nombre Helado yo Más de 60 sabores Variedad y calidad en postres y tortas heladas Alfajor, escocés, suizo, tacita, palito y bombón Consulta precios Para tu fiesta te ofrecemos importantes descuentos Calidad y variedad Kioskoyó Bebidas, gaseosas, jugos, chocolates, galletitas, snacks, golosinas Helados y kioskoyó Estamos frente a Plaza Las Coroñas Sponsor oficial de Unión Agrarios de Cerrito El más grande y el más campeón de Paraná Campaña Bien, seguimos con Intertribus Vemos a la tribu Chaná Imitación, cantantes ¿Qué personaje y Rodrigo? ¡Fuerte el aplauso para la tribu Chaná! Bienvenidos a esta noche Y la edad estrellas Como las que tendremos en este escenario Hoy tenemos el honor de recibir A un grande de la cumbia Un fuerte aplauso para ¡Qué personaje! ¡Ey! Sonás más vivo Desde Risa, Risa ¿Qué personaje dice? Como la flor Lo canto, amor Me dice Te marchito Me marcho hoy Yo siempre te Pero Ay, como me duele Ay, como me duele ¡Ay, como me duele! Yo sé que quieres un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Y vuelvo a placer felicidad Tal vez hay más de la verdad Como la flor Con tanto amor Me diré Yo siempre me marchito Me marcho hoy Las manitos arriba Buenas noches, perritos Veo que lo estés disfrutando Que nosotros lo disfrutamos Nos despedimos con un tema que hizo así ¡Qué, qué, 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 Estás mintiendo mi amor en el cielo Cuando he estado en mi amor Quiero amarte a mí y me siento Cómo me quiero estar, qué tal de ti No quiero estar en mi amor No quiero estar, qué tal de ti No quiero estar, qué tal de ti No quiero estar, qué tal de ti Póquita y me siento Qué tal de ti Calma de un rato y tú Tiene la razón Ya yo pienso que el beso No se brilla más sin verte Chau, chau Muchísimas gracias Fuertes, fuertes, os aplausos Ahora, para ir cerrando con este show Les presentamos a un gran referente De lo que es el Cuarteto de Córdoba Con ustedes Ro, 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 Rodrigo Carajo Y de nuevo en ese cuarto se desnudan pie a pie Lo que es la incertidumbre Lo que anuncia el café A la mayoría en el destino Duró sus dos caminos Y después de lo prohibido Cada uno a su hogar ¿Qué? 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 Dime que este amor Me intercu controversy Cómo descartes Si te llevo conmigo Nunca he podido A cuchar de tu corazón Es mi corazón Hacer un amigo Que está bascando Como arrancarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme ¡De ti lo hice! ¡Muchas gracias, Cervito! ¡Nos estaremos viendo en la próxima fecha! ¡Chau! Muy bien, pasamos ahora a otro tema Fiesta de la tradición, caravana De agrupaciones tradicionalistas Dado que, bueno, como ya es de puro conocimiento No se pudo dar con caballos Dada la situación en cefoliomilitis equina La enfermedad que es transmitida por los mosquitos Y que afecta a los caballos A la familia de los caballos De los equinos, mejor dicho Bueno, y se nace con las recomendaciones De no movilizar caballos Ni tampoco, obviamente, hacer actividades Que tengan que ver con desfiles Ni estresas Bueno, se decidió Y en honor al caballo Que siempre acompañó en estos eventos ¿Por qué no hacerla de alguna manera? Bueno, se decidió hacerla en una caravana Con las banderas y los pontaestandartes De cada una de las agrupaciones Que, bueno, salían de esta manera Entonces a las calles de la ciudad Para comenzar a disfrutar De un lindo domingo como fue el pasado Y festejar el Día de la Tradición Fiesta que organizó la Fortinera Imágenes entonces De la caravana De agrupaciones tradicionalistas Por las calles de la ciudad De agrupaciones tradicionalistas Y el Día de la ciudad Que se ha quedado en una ciudad Y bueno Hay algunas personas A las cuales conocemos A cuanto no tenemos calado De nombre Por una cuestión de memoria Pero sí Sí, sí, sí Los conozco Sí, comparto siempre Pero no nos acordamos Los nombres pero sin obernos siempre sin obernos siempre por ahí tenemos la oportunidad de charlar por muchos de ellos y venir a Cerrito a un lugar donde encuentro que no le pudieron decir nunca más que no a las mujeres que vienen de acá con la agrupación de escuela número 70 y ahí entró la igualdad de género con todo el sello todos somos uno cuando se trata de defender a nuestras tradiciones Dios la patria 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos en esta oportunidad con imágenes de los espacios que estaban destinados para artesanos, emprendedores y cómo se estaba preparando la fiesta el domingo. Imágenes. ¡Gracias! 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 Muy bien, teníamos entonces allí el escenario para la fiesta. Vamos a la pausa, cuando recién tenemos obviamente mucho más de lo que dejó esta hermosa fiesta de la tradición en Cerrito. Acto central. El ingreso de las agrupaciones tradicionalistas. La palabra del Intendente José Palazzo. Además, Biblioteca Municipal, presentación de un proyecto. Ya volvemos. Proteger Seguros Generales. ¿En qué podemos ayudarlo? Proteger. Estamos seguros. Ingeniero Agrimensor Dimas Silvestre. Profesional habilitado. Tareas de límites de propiedad. Antes de comprar o vender, consúltenos. Estamos para asesorarlo e informarlo. Dimas Silvestre. Teléfono 154-664-025 o a nuestro mail dimassilvestre.gmail.com. Ingeniero Agrimensor Dimas Silvestre. Están robando identidades en las redes y en WhatsApp para estafar a tus contactos. Podemos evitarlo con estos tres consejos. Nunca pases claves de seis dígitos que te pidan. Sin esa información no pueden acceder a tu WhatsApp ni redes. Si te parece raro lo que te ofrece tu contacto, pedile un audio para verificar. Si te robaron la identidad, avisa a todos tus contactos. Es importante que realices la denuncia en la comisaría más cercana o comunicándote al 911-101 o a delitos económicos al 03-43-420-9997. Diversión. Encuentros. Buenos momentos. Visita los casinos de Entre Ríos. Entretenimientos de costa a costa. Casinos de Entre Ríos y AFAS. El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. ¡Gracias! Muy bien. Tenemos la fiesta de la tradición, acto de apertura, ingreso de la bandera de ceremonia, las banderas de la provincia de Cerrito por parte de La Fortinera. La tradición en Cerrito y lo hacemos con este aplauso, bienvenidos y feliz día de la tradición. Y el aplauso que continúe para recibir a nuestras banderas, la bandera de ceremonia portada por Gaibe Brisa y escoltada por Camila Molaro y María El Blanco. La bandera de Entre Ríos portada por Nahuel Beredetich y escoltada por Camila Caive y Luján Aguiar. La bandera de Entre Ríos portada por Gaibe y la de Cerrito portada por Ainara Sánchez y escoltada por María Ester Clared y Maitena Romero. Están presentes el señor Intendente Contador José Palacios, como también la señora Vice Intendente de la Ciudad Banina Grinóvero y demás autoridades. Muy bien, así teníamos entonces el inicio del acto central. Agrupaciones tradicionalistas con sus banderas fueron quienes presentaron también este acto. Muy bienvenido, muy bienvenido a todos los amigos a esta linda localidad de Cerrito que hoy será testigo de este cuarto encuentro remarcando nuestras tradiciones. Con toda la familia, con todas las agrupaciones tradicionalistas donde vamos a empezar a llamar a cada uno de sus representantes. Recibimos con un fuerte aplauso agrupaciones y el estribo de la localidad de Cerrito. Bienvenido agrupaciones, el estribo. Ahí está portando el estandarte el amigo Cabel Agui, lo tenemos a Losa, su hija, empuñando nuestras banderas. ¡Agrupación tradicionalista Rodrigo García, de la localidad de Curtiembre, Colonia San Martín! ¡Agrupación tradicionalista Rodrigo García! Recibimos con un fuerte aplauso a los amigos de los lindos pagos de Curtiembre, Égido, Colonia San Martín. Bienvenido, bienvenido al amigo Joel Ruiz, la tenemos a Estefanía, a su sobrina. Que vayan siguiendo, vamos a formar un estribo frente al escenario. Convocamos a los amigos de Entre Amigos y Chamamé. Bienvenido a los amigos de Entre Amigos y Chamamé. Hoy recibimos a Entre Amigos y Chamamé de Aldía Santa María. Bienvenido a ellos que están presentes, que se vayan arrimando, que se ubiquen al lado de las demás agrupaciones. Como todos tienen conocimiento, hoy no se pudo hacer parte del caballo, el amigo noble del hombre, pero de alguna manera revivimos nuestras tradiciones. Agrupación Il Guaraní, zona rural de Asencan. Bienvenido a la familia Schonfel. Ahí está Nahuel Liliana, el papá de Nahuel. Bienvenido a Don Schonfel. Zona rural de Asencan, está presente. Bienvenido Virgen de Guadalupe, de la localidad de El Palenque. Virgen de Guadalupe, recibimos con un fuerte aplauso. Ahí anda Juan Bertuni, sus amigos, sus compañeros. Virgen de Guadalupe. Bienvenido a la agrupación tradicionalista Martín Fierro. Agrupación Martín Fierro. A Don Irfer, a su familia, a los pichones que van a ir seguramente, luego a impulsar, dice, estandarte, para recorrer las distintas localidades. Bienvenido Martín Fierro. Bienvenido a la familia Zárate. María José, sus pichones, sus sobrinos. Bienvenido, bienvenido a agrupación Las Tamberas. Bienvenido a agrupación El Pretal. El amigo Barrios. Claudia, acompañan a agrupación tradicionalista El Pretal. Convocamos a Pinchas Gauchas, familia Bertuni. Bienvenido a los amigos de Pinchas Gauchas. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Enmarcando a una familia, niños, damas, caballeros. Pinchas Gauchas está presente de esta linda localidad de Cerrito. Cañada de Curtiembre. En representación se encuentra la amiga Raquel. Bienvenido, Cañada de Curtiembre. La gente de la costa del río Paraná. Bienvenido a cada uno entre riendas y bocado de Villa Urquiza. Que se arrime Matías Penser. Está Belén. Muchísimas gracias entre riendas y bocado. Estos chicos que de muy pequeños andan con su agrupación y hoy han dicho presente a don Horacio Martínez, que va portando el estandarte, sus hermanos, sus amigos, a esas pichonas que ya están armando y haciendo. Pero está duro para alargar el trono, don Horacio. Vamos a ir a votación. Bienvenido a la escuela número 70, para las paredes de Antonio Tomás. Que se ve en la agrupación La Costera. Que están presentes, formaron parte de toda esa caravana. Los amigos de La Costera. Que se arrimen por este lado. Están los amigos de la agrupación tradicionalista La Costera. Agrupación tradicionalista El Cumpa. Don Héctor Barisco, de la localidad de San Benito. Los recibimos a Héctor. A su amigo que lo va acompañando, agrupación El Cumpa. Había que decir presente, de alguna manera. Y San Benito lo hizo con su representante de agrupación El Cumpa. Damos la bienvenida a Herencia Gaucha, a esos pichones que siempre iban escoltados con sus padres. Hoy los pichones están hermosos. Y mandan a los padres. Ha quedado una herencia ahí. Bienvenida a la familia de Herencia Gaucha. Establecimiento Laviqui, de Colonia Rivadavia. Bienvenidos a Establecimiento Laviqui. Está presente. Bienvenidos. Bienvenida a la gente de Colonia Rivadavia. Con su estandarte, empuñando nuestra insignia nacional. Vamos a la pichona integrante del forastero. Agrupación El Forastero. El honor de esta pichona, quien no lo conoció, al querido gringo rey, que siempre andaban acompañando. Hoy está esa nieta que él había adoptado en algún tiempo, inculcándole nuestras tradiciones. Y está presente el forastero. Y de esta manera, Luisito, vamos a ir convocando. No pueden faltar ellos, netos representantes de su localidad. Recibimos, con un fuerte aplauso, Luis, a la banda municipal de música. Nos está faltando uno. Bien. La Mariana. La Mariana está presente. Agrupación La Mariana de los Pagos de Hernandaria. La familia Díaz. Se anda Jorge, Noli, su señora, que siempre lo está acompañando. Neto defensor de nuestras tradiciones. Agrupación La Mariana de ese lindo establecimiento del égido de los Pagos de Hernandarias. Ha hecho que se nace la inmovilización de los animales para prevenir el contagio. Sabemos y saben todos ustedes, más que yo, la gravedad del virus que está azotando en los lugares y que ahora se transmite, dicen, a través del mosquito. Y que, bueno, de alguna manera se está teniendo la solución muy cercana, ojalá así sea, con una vacuna que por ahí está trabajándose a través del Senasa, a través de los laboratorios. Y ojalá pronto esto llegue a su fin y podamos tener nuevamente al caballo entre nosotros ese amigo fiel que todos ustedes tienen y que viste, de alguna manera, esta gran fiesta que tenemos aquí en nuestra región. Con esta fiesta de la tradición en orgullos suicidos por ser argentinos, entonamos las estrofas del himno nacional argentino. Y que, bueno, de alguna manera, ¡Gracias! 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 Muy bien. Acto... eh... central. Palabras de bienvenida a cargo al Intendente Palacios. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, la verdad que... realmente muy contento, muy feliz de que se pueda llevar a cabo esta hermosa fiesta, esta hermosa fiesta de la tradición. Eh... quiero en primer lugar felicitar a la Fortinera, a la gran familia de la Fortinera, en nombre de Nancy Quinteros, que a pesar del difícil momento que han estado viviendo este año, dijeron, se pusieron al hombro este evento tan importante para nuestra comunidad, y dijeron, lo van a regalar, y nos regalaron. realmente, mi reconocimiento a todos ustedes, Nancy, a su familia, y por supuesto a todos los que forman parte de esta hermosa Academia de Danza, porque nos regalan año tras año este hermoso evento, que gracias a Dios se va consolidando como un evento más de nuestra comunidad, y por supuesto va creciendo día a día. También mi reconocimiento, a pesar de las circunstancias, como dijo Luis María, de lo que está pasando con los caballos, a todas las agrupaciones que también dijeron presente, acompañando y respaldando este evento tan importante para nuestra comunidad. Un evento que se viste de celeste y blanco, un evento que tiene como objetivo primordial poner en valor nuestras raíces, poner en valor nuestra cultura, nuestra tierra. Así que simplemente está todo dado para que podamos celebrar este día y para que podamos disfrutar. Y también quiero, si me lo permitís, un poquito, también felicitar a nuestra querida banda de música, nuestra querida banda de música municipal, que también dice presente, y que viene trabajando todo el año para que estos tipos de eventos, para cualquier tipo de circunstancias, también dan su presencia. Así que muchísimas gracias chicos, muchísimas gracias profesores, por estar presentes. Así que gente, muchísimas gracias, bienvenido a nuestro polideportivo Marcelo Tica Borghelo, y que sea una hermosa jornada. Muchas gracias Intendente, la palabra... Pausa, ya hablemos. Biblioteca, presentación de un proyecto, la palabra de José Palacios. Río, el comportamiento y el pronóstico del tiempo, ya hablemos. El Ángel, Panificados, Autoservicio, Carnicería. Desde 1983, atendiendo las necesidades de Cerrito y la región, con nuestros clientes y amigos, en nuestro amplio horario de atención de lunes a domingo, con el mayor surtido en comestibles. Productos de limpieza, verduras, frutas, bebidas, y todo, todo, los clásicos panificados. Biscochos, tortas, facturas, malteadas, alfajores, y el pan del ángel. Nuestra carnicería tiene los mejores cortes, y la calidad que vos querés. productos elaborados. Estamos en nuestro local todos los días. Atendemos todos los medios de pago. El Ángel, Panificados, Autoservicio, Carnicería. En Entre Ríos cumplimos, porque ordenamos las cuentas públicas, le dimos transparencia y fortaleza al Estado. Cumplimos, porque hicimos obras que mejoran la calidad de vida de las y los centrarrianos. Viviendas, infraestructura energética, de agua y saneamiento, rutas y caminos en todo el territorio. Porque reactivamos y modernizamos los puertos, para que nuestra producción salga a todo el mundo y dinamice la economía. Cumplimos, porque invertimos en ciencia, salud y educación. Que son los pilares del futuro que queremos. Porque promovemos la creación de trabajo. Estamos del lado de nuestros productores e industriales. Y cuidamos el bolsillo de las y los centrarrianos. Cumplimos, porque somos un gobierno de palabra. Gobierno de Entre Ríos. Señor transportista. Productos JR, cuenta con UREA U32, un agente reductor líquido de gases, de alta pureza y calidad, disponible en envases de 10, 20, 200 y 1000 litros. Productos JR, elaboramos y distribuimos desde siempre una gran variedad de productos de primera calidad. Productos JR, comprometidos con lo que hacemos, comprometidos con el cuidado del ambiente. Productos JR, Antártida, Argentina 153, Cerrito, teléfono, 4890392, email, productosjr, arroba hotmail.com Productos JR, compromiso con la calidad. Justito vamos a la altura del río Paraná. Iguazú, midió en baja, mira vos, 15 metros, en corriente 5 metros 11, Goya 5 metros 43, esquina 5,14, se mantiene al igual que en La Paz, 5 metros 87, Hernandarias, midió 4,99, crece también en Paraná, 4,76, Santa Fe, 4 metros 88, en Rosario, 4 metros 31. Pronóstico el tiempo para las próximas horas. Jueves, probabilidad de lluvias, una mínima de 22, sino máxima de 28. Para el viernes, probabilidad de lluvias también mínima de 21 y máxima de 31 grados. El sábado, buen tiempo con mínima de 17 y máxima de 29. Muchas gracias por la compañía. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, con más información en un ratito, semanario departamental TV. Muchas gracias, y estén los. ¡Gracias! 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 Lo que pasa hoy, lo que pasa hoy, una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. ¡Gracias!